Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Artree Bonsai. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el trasplante de un pino, el objetivo principal de este video es porque me preguntan mucho qué hacer con árboles que compran en un vivero y que está el árbol pequeño, no tiene nada de trabajo, y pues a veces me preguntan qué es lo que se puede hacer para comenzarlo a trabajar o para comenzar a que el árbol se desarrolle mucho mejor o que se desarrolle un poquito más rápido. Entonces existen técnicas diferentes para poder cultivar un árbol, para poder hacer que crezca rápido o para poder, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, hay técnicas, ¿ok? Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar va a ser una técnica de trasplante para hacer que este pequeño árbol se desarrolle un poquito más rápido. ¿En qué consiste? Bueno, en trasplantarlo, ¿sí? En una maceta un poco más grande, ¿sí? De esta manera las raíces van a tener un poquito más de espacio para crecer y el árbol va a buscar nutrientes, entonces va a crecer las raíces y por ende cuando encuentre los nutrientes en un sustrato que le vamos a poner que es mejor que el que ya tiene en la maceta, pues bueno, el árbol se va a empezar a desarrollar mucho más rápido y mucho mejor. Bueno, la técnica consiste en trasplantar, como pueden ver, bueno, el pino está en una macetita mucho muy pequeña, tiene muy poquito espacio, entonces si lo dejamos aquí vamos a restringirle mucho el crecimiento por el espacio, precisamente. Entonces lo que vamos a hacer es plantarlo en esta otra maceta, ¿sí? Que a lo mejor no es muy grande, de hecho pudieran utilizar una maceta todavía mucho más grande, ¿sí? Pero ahorita nada más es para explicarles el ejemplo, ¿sale? Lo que vamos a hacer es sacar todo el cepillón, así como está. Aparte ahorita no estamos en temporada de trasplantes, como pudieran ya saber o antes de que lo comenten, no es temporada de trasplante, entonces no vamos a hacer un trasplante muy agresivo, ¿sí? Vamos a tratar de quitarle lo menos que se pueda tierra del cepillón para poderlo trasplantar. Pero lo que consiste la técnica es que a la hora que trasplantemos en esta maceta, bueno, todo el cepillón quede rodeado del sustrato nuevo, que pues es mejor, es más drenante, y pues bueno, incluso las raíces en cuanto tengan contacto con el sustrato nuevo, pues bueno, van a detectar que tienen mucho más nutriente todo alrededor, entonces van a empezar a crecer y extenderse, ¿ok? Ese es el principal objetivo, ¿ok? Entonces vamos a rodear todo el cepillón con sustrato, eso es a grandes rasgos en lo que consiste la técnica, es un trasplante normal, pero lo vamos a hacer lo más light que se pueda. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la maceta, en este caso va a ser súper rápido, solamente le vamos a meter un alambre, vamos a anclar solamente con un alambre porque no ocupamos mucho, aparte como le vamos a dejar mucho cepillón, pues entonces de ahí lo podemos anclar perfectamente a esta parte de aquí. Entonces ya tenemos nuestra maceta lista, ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro pino. Bueno, vamos a utilizar la misma bandeja en la que traemos nuestro sustrato, que le vamos a poner para sacarlo de aquí, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es tratar como esta maceta está un poquito floja, está delgadita, entonces vamos a apretar un poquito para que se afloje la tierra, ¿sí? Ya con eso ya va a salir un poquito más fácil, ¿sí? Vamos a tomar el árbol y lo vamos a sacar apretando aquí, con mucho cuidado, aparte de que esta especie es súper delicada, es un pino negro, pues bueno, ya salió. Si pueden ver aquí, tiene mucha raícita, pequeñita, entonces ahorita no nos vamos a arriesgar mucho a quitarle mucha tierra, solamente la que se pueda quitar así, ahorita no vamos a meter ni rastrillo, nada, lo que podamos quitarle solamente con los dedos, ¿sí? Para no lastimar tanto las raíces, porque como les comentaba, no estamos en temporada y aparte, pues bueno, esta especie es muy, muy delicada, ¿ok? Entonces, prácticamente no le vamos a tocar casi nada, nada de raíces. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí tener un problema futuro entonces vamos a utilizar esto por mientras lo vamos a poner otra vez en su maceta y vamos a preparar la otra maceta en donde la vamos a trasplantar solamente lo que vamos a hacer es ponerle el sustrato y vamos a poner una base una base de sustrato donde la vamos a sentar recuerden que el objetivo principal es de que el cepellón que le dejamos quede cubierto todo alrededor del sustrato nuevo y ya lo vamos a sentar hacemos este movimiento para hacerlo bajar y ahora ya nada más lo vamos a sujetar listo de esta manera ya quedó sujeto solamente utilizamos un alambre y con este va a quedar sujeto con él con el mismo cepellón entonces no vamos a tener ningún problema ahora ya nada más le vamos a poner todo el sustrato alrededor listo ahora ya que hicimos ya le pusimos el sustrato vamos a palillar poquito para nada más para que no quede aire en el sustrato aunque este sustrato se compacta mucho más rápido porque es de piedra muy chiquita de hecho tiene muy poca piedra grande nada más para que haga un poquito más de drenaje pero la mayoría es piedra de tamaño shokin y pues bueno aquí palillamos para que no quede aire de igual manera con los riegos y demás el sustrato va a ir bajando sin ningún problema listo ahí al parecer ya quedó ya lo único que vamos a hacer es quitarle el excedente de sustrato que pudo haber quedado en la superficie esto es para cuando nosotros reguemos no se nos se nos tire entonces le quitamos todo lo que haya quedado de más de igual manera podemos poner un poquito de musgo arriba o algo para retener el sustrato porque también este sustrato es un poco ligero entonces se puede poner un poquito de musgo aquí arriba para que no se salga bien entonces pues ahí ya quedó el traspurante bueno el día de hoy hicimos un sustrato bueno el día de hoy hicimos un trasplante súper rápido de este pino es para que vean y como les comentaba al principio pues es para los que preguntan que qué es lo que pueden hacer con un plantoncito que apenas compraron en un vivero y que lo tienen ahí que no saben cómo iniciar bueno que es lo que sigue a partir de aquí hay que dejar que el árbol se adapte primero a su nuevo espacio a su nueva maceta entonces no lo vamos a tocar ahorita no vamos a hacer diseño no empiecen a querer cortar ni hacer diseño ni alambrado ni nada vamos a dejarlo ahorita quietecito al menos un mes o dos para poder empezar a hacerle ya trabajos de diseño pero por lo pronto lo vamos a dejar así cuidados normales hay que ponerlo en semisombra que no esté tanto tiempo directo en el sol y pues bueno regarlo comúnmente ahorita no vamos a abonar tampoco es importante sepan que no se abona después del trasplante entonces lo vamos a dejar solamente así y su agua es todo bueno también comentarles que más adelante vamos a hacer un vídeo en donde vamos a trasplantar un árbol exactamente igual la misma especie el mismo tamaño pero a un colador esto es para hacer el experimento de crecimiento del árbol sale lo vamos a hacer en esta maceta que es una maceta cerrada y una maceta cerrada pero un poquito más amplia que la maceta que tenía y vamos a hacer vamos a trasplantar el otro árbol a un colador más o menos del mismo tamaño pero va a ser con la técnica de colador y vamos a estar más o menos monitoreando el crecimiento de los dos árboles y bueno lo vamos a presentar más adelante aquí en el canal entonces espero que sigan aquí para que vean el proyecto la investigación que vamos a hacer con estos dos pinos bueno y con esto terminamos con el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y que nos veamos en otro vídeo más de Arte y Bonsai suscríbanse como siempre aquí abajo al canal visítenos en nuestras redes sociales y pues bueno nos estamos viendo en un nuevo vídeo de Arte y Bonsai hasta luego, bye